Os presentamos la quinta edición del Festival Pública TESEN que se celebrará del 15 al 19 de abril, será en la Facultad de Magisterio y como ya todos bien sabéis, este año el tema es Publicidad y Cine con el subtítulo de Publicidad en la Alfombra Roja. Cada jornada del Festival se hace un repaso, se pretende hacer un repaso y una dimensión bipolar entre lo que es el cine y la publicidad adaptándola cada jornada de la semana con un título emblemático de lo que vienen siendo características principales del cine. Poco a poco se pretende que el Festival se consolide año en año ya como un referente no solo en la ciudad de Segovia, sino en todo el panorama nacional. Para ello vamos a contar con especialistas de las agencias españolas como la Agencia Grey, Agencia Kitchen, Tango, Arena Media o DDB. Vamos a tener la suerte de contar con Raúl Eguizábal y Jesús Martín de Movie Record, entre otros. Y en cuanto al panorama cinematográfico tenemos al director de cine Borja Coveaga conocido por su película Pagafantas y también tendremos a varias productoras como para Motion Films, 3D Wide o Cine Propio. Como novedad este año vamos a tener una ponencia en inglés de la Universidad de Holanda que va a hablar sobre la publicidad internacional. Por las tardes, como todos los años, haremos unos talleres que son mucho más prácticos donde la gente va a poder adquirir nuevos conocimientos sobre la fotografía y el maquillaje de cine y también abarcando la publicidad sobre creatividad. Para clausurar esta semana podremos disfrutar, como en cada edición, de la Gala de la Publicidad y su respectiva noche. En cuanto a la gala este año se celebrará el jueves 18 a las 6 y media en el Teatro Juan Bravo. Esta gala nos ofrece la oportunidad de mostrar y premiar a los alumnos su trabajo y esfuerzo en los concursos. En dichos concursos este año hemos contado con 15 categorías de las cuales como novedosas podríamos mencionar el Street Marketing, el Jingle, el Viral y acorde con la temática del festival, la categoría de Trailer. Este año hemos querido expandir las fronteras de Publicatessen y para ello, aparte de contar como años anteriores con la categoría de Nacional, hemos añadido la categoría de Internacional. Para finalizar, la noche de la publicidad va a mantener su carácter lúdico festivo como todos los años y como novedad se abrirá por la tarde con un pasacalles a cargo de la charanga tropicana de Medina del Campo y en horario nocturno por motivos climatológicos se celebrará en la Sala Voz y contaremos con diversas actuaciones de gran nivel a cargo de musicales como los Nastis y The Parrots.